Como cuando te dice, donde coño se quedó el monte, o el bosque, como dicen aquí, el silbo va a bajarme ya, pa' ir juntos a hacer nada. Mirar el aura tóxica de la refinería o fábrica cercana me da alas, aunque parezca mentira la auténtica tristeza llegará. Y que seguirán mirando con cara de, aquí no pasa nada, y tú te callarás y mirarás por la ventana de... Tirados en aceras de las grandes urbes, urge rebelión de las multitudes disconformes, dolor, dolor, dicen, que no les pisen por favor, he elegido un rincón en la esquina de esta calle y dicen, mío y solo mío, lo firmado ante un notario, como tú, como yo, con euros, ajeno al vaivén del peligro cotidiano de volverse loco, por estar en un pozo negro, me alegro con el caos que suelo ver, pero... Si, va un parado, dice, un fonema triste, por lo mismo, no se puede. Paso en esclavas con asfalto, mierda, en la planta de los pies. Que se vive bien, que estamos a gusto, más o menos. Díselo a toda la gentita, que más o menos, estamos bien. Me alegro mucho de haberte conocido. Paso en esclavos. 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 Complicado y a un... Me pido que me lancen la comida mientras yo escapo del miedo que provoca los sentires con espasmos que me abren la carga. Hacer por hacer y deshacer un poco más la mente si me siento como en el aire puede que deguste ese flotar. Durante época no es nada constante, das la espalda a ese señor, te confiaste. Detrás de los caros van los malos disfrazados de los que han llamado protocolos. Pero tan malo, modales de un robot que ya querrían ser algunos son temblores de actuar ante ese público. Nos crea unos perfiles de psiquiatra que aún están por estudiar. Nos falta práctica, mejores cuantos más lejos, más tranquilidad. Tampoco hay que matarlos por hablar de nosotros como si fuéramos de mierda. Dígan que el cagaje de la cabeza sea, 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 dígan que el cagaje de la cabeza sea. Aquel que trató de evitar sentirse mal, subió las escaleras sin mirar cómo iba el resto, solo. Te quedarás mirando cómo caen las piedras, todo te ven ya convencido, obligados a vaciarte los bolsillos. Uy, ¿qué? ¿Cuánto tienes? No, hijo de... Aquí al lado que los niños se revientan los nudillos por tu sobra, qué bonito, qué bonito hablar. Sé como mis palabras con angustia yo primero, luego corto las cabezas del que mira al otro lado. Les vemos, estamos calladitos esperando a que te sientas como a gusto. Se te escapa una sonrisa de que estás como en tu casa y luego... Sí, como que a gusto. Sí, baby. De la oscuridad he estado aquí, quizás no sale nada. Sí, hoy ya no puedo solo, recuerdos de unos cánticos oscuros. También en Salamanca, pozos de materia con un alto potencial. Si les dejaran embadurnar sus alas con el fluido ese interestelar. Libertad para la perqueta... No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Con esa alegría Que nos hace vomitar la de Me cago en todo lo que lastima Si por mi fuera ahora viviría en Antequera Hablando porque soy blando Por mi mierda debería parar aquel que no sea yo Me quiero amar en la gelida terraza que mañana y solo mañana o antes de ayer, lo que se fue, lo que vendrá, lo que parece que no importa, me duerme, me dura más la mugre que la miel, quizá no mueren los paneles por si acaso se arrepienten del desprecio, que qué, que cada día pisan flores en un césped que está vivo, y yo me meo de la risa que producen mientras vomito el interior, amor armónico menor, a un sentir amorfo como pongo, los que tengo aquí al lado, ay, no tiempo pa' conservar, quemaría todas estas putas agendas, ya, ya, ay, no tiempo pa' conservar, quemaría esta agenda. Fuera, pa' tu cuarto, puede que estés cansado, que la crisis te dé numerosos argumentos para pegarte, pero castigado, eres un puto vago que no lees ni un letrero, confórmate con un poco menos y te comerán los bichos, eres feo, bla, 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 me meo en el espejo y luego observo, me percato de que, si ese no soy yo, ese es un tío raro, es un esclavo de un sistema pobre ser, libre de culpa y de pecado, otra vez ya son las, las puta mierda y cuarto. Flujo liquidómetra, a la calidad armonía. 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 A la calidad armonía Señores Señores Si no me importa odiarte, cuando a veces me lo pongo y me lo pones fácil Si no me importa amarte, si creces y te pones hasta el colu con el dinero de tus padres Si no me importa darte mil patadas en la c*** Si quieres que te ponga en el plato de carne cruda aparte Que lo empane, que sea crujiente, que te consuele con la textura paralela Que contiene ese material desagradable Si no me importa reventarte o según cuando echarte un cable De espaldas al continuo movimiento del andar por entre las veredas confortables Se me enganchan los pies que están dañados, húmedos con los nudos de los yak yak Me teletransportan a los mundos de ese más allá, los sonidos disconformes Topes para ti solo si tienes límites, acepta ya tu mote No te quedaba un paso más si me clavaba yo en mi espalda Todas esas lanzas que no me cuestan, venas con los demás Mierda seca por las venas, horas de tragar Mañana se abre una enorme cristalera que da al mar Interpreta el marear de los malvenes del sentirse con la meta en la semana Ahorrarás algún que otro malestar, tú solo sientas descansar Ármate aunque se lo sea por algo de seguridad Al dar la mano a algún grandísimo hijo de la gran Solo son conceptos que han perdido el derecho a significar También de esta manera yo lo siento por las modas Un beneficio más en la cuenta de alguna empresa que ya no explota Solo los despide para ser competitivo en el mercado de los bienes Que administran esos mismos que mataron a... Porque no cayó la boca Son los quienes, solo son los quienes Multimillonarias las devoluciones Tantas las mansiones como las desilusiones De los pueblos que mantienen desde el exterior Esta estabilidad, la constancia del consumidor Quizá premiando la atención Quizá señora tiene usted un euro Para tirar al desagüe Primero lo primero Esto está rebosar Quizá tiene usted Si no me importa odiarte Cuando a veces me lo pongo y me lo pone fácil Si no me importa amarte Si creces y te pones hasta el culo Con el dinero de tus padres Si no me importa darte mil patadas en la cara Quiero que te pongan el plato de carne cruda aparte Lo empanen, que sea crujiente Que consueles con la textura paralela Que contiene un material desagradable Si no me importa reventarte O según cuando, echarte un cable Que acaba de mirar才 con el plato de carnecada ¿Puedo tomar el plato de carnecosa? Valera Liar Ssecret Y Y Y Sub Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La Risi. Madrid 2007. Ah. El joven residiándonos. Ah. Ya, ya. Manco de elefanto me falta un brazo en el alma. Intentaré estirar el otro todo lo que pueda. ¿Crees que llegaré a tocar algo con vida? Parece que todos son piedras pensantes. Encapsuladas en su ego. ¿Qué quieres de mí? Polvos, besos, tómalos, coge el cambio. Amor, único, verdadero, el de mamá. Múnica con intensidad regular. Te quiero y no me da miedo gritarlo. Sorras, empéngase ya de arrimarse a este galgo. Sí, voy adelantando y tú ya no puedes conseguir este ritmo. Jódete. Envidias en los cuernos. No creo que esas mierdas tengan sentido. Difícil de evitar, somos humanos. Lo ve de verdad, solo verá en carteleras y en paredes varias. Tantas anécdotas. Parece masoquismo volver a caer en las mismas piedras. Tal vez de culpa mía, tal vez mi man es quien atrae a las malas energías. Nunca se sabe lo que tienes hasta que lo pierdes y perdiste tú. Vete, agacha la cabeza y llora. Espero que aprendas pa' la próxima. Apenas me dan almas vacías. Busca y llénate, pero no pases por mi manantial más. Muy puras mis aguas para tu suciedad. Mi marmita, solo para los que están conmigo. Sin defraudarse de mi magia, solo a quien haga falta. A quien solo merezca, pa' quien valga la pena luchar. Pa' los demás ya se verá. Tongos en tómbolas hacen mella cada día. Impurece en el aire, respira. Intoxicación etílica. Inflamables teorías. Las prácticas nunca son como las imaginan. No. Y si no, ¿qué más da? Si luego, ta, ta, ta. Si me quedoوقquen... Si, tu tienes también tema. Si tienen ronjo, centrándose me equivale 따 la verdad en el ôn Corinna. Yo soy hombreBububububububububub value. La verdad es que importa si no me equivale a nadie más. S calling mcepción. Lo sé. Lil next. funding, Huelta, Franky��bububububububub, Para siempre